Sí, a ver, platíquenos un poquito sobre Turitren, la verdad es que hemos visto esa información, lo hemos escuchado, pero a ver, ¿cómo nos puede explicar cómo funciona este Turitren? ¿Qué es? Turitren es un trenecito turístico que circula por las calles del Boulevard Hidalgo, saliendo precisamente desde ahí, desde el Centro Histórico frente a Catedral, y pues recorre desde la parte del Palacio Municipal hasta la calle Marsella, que es en donde termina nuestro precioso Boulevard Hidalgo. ¿Es digamos un recorrido histórico? Es un recorrido histórico en el que intentamos con muchísimo dinamismo y cariño compartir la historia, la cultura y las tradiciones de los habitantes de Hermosillo y de Sonora. Bien, tenemos entendido que esta iniciativa surgió incluso antes de la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Sí, Turitren funcionaba en Ciudad Obregón, lo atendía nuestro querido amigo el ingeniero Camacho, quien es quien administra ya aquí Tur, allá en Ciudad Obregón. Sin embargo, pues él siempre queriendo apoyar a los guías de turistas de aquí de Hermosillo, surgió la iniciativa de traerlo para acá. Entonces, precisamente antes de la pandemia ya nos lo íbamos a traer y pues siempre, siempre el mejor momento es hoy. Entonces, en el mes de abril ya nos dimos a la tarea de traerlo aquí a Hermosillo, y pues afortunadamente ahorita ya contamos con todos los permisos y las autorizaciones necesarias para que los guías de turistas disfrutemos de compartir todas estas anécdotas y lo que la gente no cuenta del Boulevard Hidalgo especialmente. Así es. ¿Y cuáles son los horarios? Es decir, ¿qué días podemos hacer uso de este Turitren? La verdad es que está muy interesante y aprovechando el clima creo que sería muy oportuno solo este fin de semana. Así es. Nuestros horarios de atención es de jueves a domingo a partir de las 6 de la tarde. El recorrido tiene una duración de aproximadamente 20 minutos, o sea, salimos cada 30 minutos. ¿Y tiene algún costo? Los costos son general 40 pesos y 30 pesos niños.